Mi socorro has sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido Mi socorro has sido tú y en la sombra de tus alas Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Y yo, ¿a dónde me refugio? Si no solo en tu presencia Tu presencia me da paz, temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Oh, Jesús para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú, solo tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti, solo a ti Por tu diestra, tu diestra me ha sostenido Por tu diestra, tu diestra, tu diestra me ha sostenido Oh, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú nos defiendes Nuestra justicia, nuestra paz eterna Jesús Iglesia levanta tus manos fuerte, cántale Mi socorro ha sostenido Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Te adoramos, te adoramos Te adoramos Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos